Ay, qué emoción, qué emoción. Tú creo que estás emocionado por otra cosa. No, estoy emocionado, porque yo estoy como una criaturita tan bonita. Y otra criaturita te cuento, que llega así chiquitita. Cuando estaba en Nubelus era de Colina, era de las más chiquititas. Y ahora está más alta que yo, es enorme. Me hace sentir un poquito mayor, de verdad. Ella es Ana Karina y viene con su tema. ¡Hay un modo! ¡El aplauso para ella! Gracias, Annie. Qué miedo da el amor de momento Como un incendio te puede llenar todo el corazón Pierde la paz mi pensamiento ¿Cómo me va? Quizás ya no lo entiendo Tan solo siento que no va a acabar, no será un error Pero hay un modo, debe haber un modo De ser eterna la primera vez Pero hay un modo, debe haber un modo De sentir tus besos otra vez La soledad es fría como el tiempo Yo solo intento poder realizar Toda mi pasión, será mi rato, será el viento Pero hay un modo, debe haber un modo De ser eterna la primera vez Pero hay un modo, debe haber un modo De sentir tus besos otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!